hola buenas noches a todos y bienvenidos una noche más hoy estamos en directo vamos a probar bueno vamos a seguir jugando a bandos que hay tres un ratito por cualquier cosa la cámara ha decidido que no le apetece trabajar ahora porque antes funcionaba pero se ha apagado no me preguntes por qué si no déjalo así vale aquí estamos bien todos acabamos de matar unos osgos que me cago en la madre que los parió vaya pelita que fue ésta así que ahora lo único que nos toca hacer es rapiñar oreja de hiena que bien la gente de la caravana exánime hola madre mía lo que tiene este mira este es de esos tuyos chorizos y quesos maravilloso y una esto que coño es un rapier o sea un sable cimitarra nadie en este grupo se va a usar esas cosas es así de triste me voy a venir aquí arriba a coger las cosas de el cazador andal que veo aquí había uno más arriba al final había uno me parece vale no si 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 no no veo más que dale jefe que no al menos ni me acuerdo vale esto lo voy a poner así porque si no así dio esto flagelo destrozado flagelo destrozado de 2 a 7 con esta arma cura coño que se cura cada vez que pega este puede enloquecer si no continúa impactando un enemigo o sea es joder si si es una puta locura nunca mejor dicho bueno siempre se lo puedes poner a la tuya así se cura ya pero no quiero que se vuelva loca ya está un poco loca que es echar y otra cuevecita bueno yo creo que ya estamos si aquí hay un poquito de azafrado silvestre si aquí también mira aquí hay cadáveres que se pueden coger rugan oli mira es oli que bien por estas cuevas te puedes meter bastante por dentro no cogiste las vísceras aquí que vísceras ah no por ahí no me he metido uy vale ya se le fue la pinza a la cámara se podía subir más o qué no estaba al lado del otro no esto no lo vi no ahí hay más azafrán no es un bálsamo aquí hay más bálsamo no sé si nos vendría bien descansar porque yo no tengo conjuro me quedo un conjuro de nivel 2 es lo único que me queda me quedan dos de nivel 2 y por aquí había hienas si mal no recuerdo si había hienas al camino vamos que tenemos bastante que investigar por ahí si quieres volvemos al arbol de esmeralda bueno no vender no hace falta yo soy un 69 pero si podemos volver a las arboleras de esmeralda y mirar por aquí es que nos queda toda esta zona del impacto por mirar todavía entonces vamos a las ruinas enormes ah bueno pues si no me he fijado vale vamos a las ruinas enormes que lo suyo sería llevar a la guillaz joder la guillaz yankee la podíamos llevar para ser 4 en el grupo pero no me cae muy bien esa mujer no es que sombra la tipa esta me caiga mucho mejor pero por lo menos es más o menos pues no mucho no agradable mira ves esto es una de las cosas que me había llevado yo la otra vez sin querer ajá pero nos vino muy bien al final no no estuvo mal para hacer explotar devorador de intelectos mira que bien devorador de intelectos está bien interesante está vacío cajitas si y un arco uuuh herramientas de ladrón para mi será por herramientas de ladrón que tienes ah mira aquí tienes un arco de madera cerrado a esa tirada dificultad 5 y tienes un más 4 mínimo no había que decirlo bien se ha abierto el que hay un yermo de cuero prefiero a mi y oro bueno el yermo a lo mejor le viene bien a la otra se lo pasaría a la pobre que no lleva nada un secoletón además que lleva ah si que lleva lleva una diadema maravillosa pero que no da nada eso de hace ah tiradas esa vacío más uno si destreza destreza nada más la más rara por dios quitar el casco que feo es digo la visual pobrecita hablo del casco no de ella ahí dejas por aquí belladona para adentro somos como aspiradoras para la mía el agua es un abismo creo que no sabe nadar aquí hay un fulano por aquí mira está por la izquierda no no a simple por si había algo así a simple vista pulsando alt no ponía nada hay un bálsamo si hay esto de aquí ya ya voy nunca se sabe dónde puede haber un sitio secreto mira por aquí a lo mejor no puedo bajar si es lo que está justo es lo que estaba mirando yo que igual no sirve para nada pero aunque creo que también se puede bajar por allí delante después pero no lo sé ah vale estás aquí te digo es que justo justo lo estaba mirando no parece que haya nada en principio pero hasta puedes pasar andando ah ja ja ves a ignorarlo todo roca arañada pero no me deja hacerle nada no se puede añadir inventario guay no se puede lanzar ni se le puede atacar como que no no aparte que le agarras mucho no es demasiado tocha espera ahí está se podía mover ah vale los cofres los cofres son tuyos vamos a mirarlo primero mira que bonito a ver vamos a mirarlo a media muy bien abrir un cuaderno de arpista uh de arpista toma ya un rubí un mapa de arpista toma ya eso seguro que han aterrado algo en algún lado un agata y 16 de oro vamos a mirar el mapa de arpista te lo paso para que se vea y bueno los arpistas son una sociedad una sociedad famosa en reinos olvidados básicamente son gente que trabaja mucho como espía con bardos y demás por eso se llaman los arpistas también hacen un poco de todo pero son buenos son buenos a ver te lo paso una pequeña arpa marca un lugar se llama las torres de la luna al hijo eso me gusta debajo de la luna un pequeño arpa marca una zona se llama las torres de la luna un dibujito de luna creciente entintada en el bosque cercano debajo de la luna y una palabra escrita más recientemente al hijo vale aquí está al hijo oculto ah te lo puso en un mapa que bien pues allí que vamos bueno antes vamos a hablar con el fulano pero hay que ir por otras partes si no a ver este juego suele recompensar mucho la exploración eso mola vamos allá a ver a ver cólera un poco raro un poco raro esperaba un poco raro un poco raro bueno no se preocupa hombre se me da bastante mejor la fuerza que la destreza desde luego puedo utilizar afortunado necesitas un 10 puedes pulsar la fuerza de gigante de las colinas de verdad de verdad me puedo pimplar una poción mientras hago esto qué cosa más rara te vas a gastar un afortunado a ver tengo un más 3 un 7 más no me mola y mira si lo usé bien con un 5 a lo mejor era el del 16 el que te tocaba uno más no me ¿Qué te haces? Con el corazón en la mano. El burro, por supuesto, que explica las cosas de alguien. Y para pensar. Estaba listo para decorar la tierra con tus inmersos. Disculpen. Las últimas son siempre super gordes. De hecho, somos. Por favor, permítame introducirme a mí mismo. Mi nombre es Astarion. Estaba en la puerta de Baldur cuando esos perros me agarraron. Si es así, claramente nos movimos en diferentes círculos. Así que... ¿Puedes escuchar esos burros? Nos convierte en... Más bonito el punto. De cerca. La textura de la ropa, digo. Ah, sí, eso sí. Alguien que pueda controlar estas cosas. Puede haber todavía tiempo. Bueno, sí, por supuesto. Primero, primero. Sabes... Estaba listo para ir a esto solo. Pero, quizás, en el rebaño... ...de donde vaya el rebaño, ¿no? ...de donde vaya el rebaño, ¿no? Y tú sabes que sea una persona útil para saber. Bien. Yo acepto... ...legui. Que acaba de subirte el nivel. Mira que suerte tiene. Y que es mío. Genial. Ha subido a nivel 2. Esconderse. Puedes esconderte a los enemigos y superar las platicantes pruebas de sigilo. Mantente en la oscuridad y evite campos de visión. Astucia. Correr... Y... Destrabarse. Te retiras con cuidado. Joder, qué guay. ¡Uh! Ya soy 3. Oh, soy rápido, eh. Subes como la espuma. Ya te digo. Subclase embaucador. ¿Por qué subclase embaucador? Ah, vale. Puedo escoger embaucador, ladrón o asesino. Pues tú sabrás lo que quieres. Manos rápidas. Consigues una adicción adicional más. Balconero. Embaucador arcano. Mmm... Es una especie de pícaro mago. Con trucos, conjuros y bla, bla, bla. Y después está asesino. Emboscar. Me voy a coger ladrón. Los ladrónes usan sus habilidades de sigilo y hurto, pero tener todo lo que desean. Ya sea de una ventana a un tercer piso, o de las profundidades a unas ruinas abandonadas. Qué variedad. Joder, más tres en la iniciativa que no. Es que no sé si coger... Ah. ¿Qué inteligencia tiene? Trece. Eh. Eh. A ver qué conjuros tienen de trucos y eso. Bueno. Es un poco parecido a lo tuyo, por lo que veo. Velar hasta los huesos. Salpicadura ácida. Rociada venenosa. Eh. Voy a coger esto, venga. Impacto certero. No. Envide que enemigo se cure hasta el siguiente turno. Eh, qué putada. Conjuros. Rociada. Hechizar persona. Dormir mola mucho. Ja. Risa horrible de Tasha. Hechizar persona. Voy a coger la risa de Tasha. ¿Puedes añadir un conjuro de mago de tu lección al repertorio de conjuros que puedes lanzar? Porque sí. Cualquiera de ellos. Puedes manos ardientes. Caray. Desde ese 18. Y claro, lo malo de esto es que como lo mires así un poco que tal, de rápido después no vamos a cambiarlo tampoco. Cuchillo de hielo. Venga, voy a coger esta bala. Ya subí en Evil 4. No lo mueren. Gracias. Andan con curvas. Guay. Mejora de característica, destreza e inteligencia. Y al subir inteligencia debería darme un especie de conjuro más, pero bueno. Joder, tiene 46 de vida el puto pícaro mago. Puto peor del grupo. Ah, no. Tu por uno. En fin. Uh, coño voy a hostia. Es lo que tiene un ataque furtivo de pícaro. Eh, sí, es verdad. Yo tenía... Esto no tanto, pero... Esto. Darion. Lo puede utilizar, ¿verdad? Un dado de 4 más 4. Un dado de 6 más 4. Magnífico. ¿Por qué hace más 4 el daño? Ah, cojona. Ya sé por qué es. Ah, no es competente. De mierda, es una cimitarra. Puta va. Bueno, pues ya estamos. ¿Sabes que vendría bien? No, no me importa. Ay, qué gusto. Descansito. Que estábamos todos un poco tacadetes. Bueno, decíamos ir a mirar ese lijo, ¿no? No sé. Imagino que habrá que ir desde aquí. Pasar por aquí. E ir por aquí atrás. Ah, se puede ir por ahí. Nos vemos ahí en el medio. Trampa de pichos aplastada. Qué bien. Pero bien, la puedo desarmar si quiero. Sí. Ah, espera. Creo que tenemos un pico de verdad. Me pasas unas herramientas, no todas. Me han quitado el trabajo. No todas, pero pásame algunas. Desarmar trampas hay dos. Bueno, pues una. Toma las dos. Desarmar. Dificultad, diez. ¿Qué tomas herramientas de ladrón? Esto es un cachondeo. Qué guay. Hubo trece. Espera. Guía. Ah, que no fallo. Bueno, esto no suma, eh. Esto es por uno lo que usas. Ah, vale. Bueno, si me he llegado a dar cuenta, no lo usaba. O sea, para hacer esto no vale para nada. Nada, nada. Lo gastas. Por eso. No sabía que lo gastabas. No, no lo gastas. Bueno, lo usa. Ah, pone un solo uso, sí. Pero no me pasas de dos. Creo que sí, pero a lo mejor tú tenías una. No, porque no me ponía que no lo tenía hasta que me las pasaste. En fin. Vale, pues no se entra por aquí. Se va a entrar por otro lado. ¿Se entrará por aquí? No, por aquí tampoco parece que sea. Podemos probar a subir por aquí. Por aquí se entra. ¿Eh? Decía, podríamos probar a subir o algo. No, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? Joder, sé que te fuiste para arriba. Ah, espera, que a lo mejor no se puede. Sí, este sí que llega. Ah, vale, él también. Puta madre. Está todavía vivo. Así que eso es el progreso. ¿Más para mí? Ahí a la izquierda es. Hay que subir por aquí, ¿no? Supongo. Me hace gracia que no puedo subir mientras la está usando alguien. Sí. Es curioso, sí. Hay un cofre pesado ahí arriba. Pero no creo que sea eso, ¿no? No sé. Pues a lo mejor sí, porque la cuesta desapareció. Pues ahora, abro el cofre. Pero sí tienes un picaro. Pero ya está abierto. No sé que te ponga ahora tiro de percepción. Un ámbar de fuego. Y 21 de oro. Y ahora esto todo, ahora el hijo. Vale, mierda. Yo creo que esto no se mereció en unas mayúsculas, ¿eh? Le doy que agarre el de madera aquí. Unas pociones de curación es lo único que había. Lo guay. Falla de percepción. Percepción. Grita rocosa. Fícaro, haz algo. Fícaro, haz algo. Ah, vale, ya estás tú. Estudio, estudio de las arañas. Es que no lo puedo ver. Espera, a ver, bueno, sí. Si te veo a ti, sí. Estaba dando la piedra y no... Un sitio más raro para poner una bolsa de monedas. Dificultad 10. Bueno, sacando un 17 en el dado no es muy difícil, ¿no? Tenía más 4 de inteligencia también. Un huevo de araña. Maravilloso. Lo que siempre he querido. ¿Verdad? Hablar suavemente de las arañas. Esto se te daría mejor a ti. Pues tampoco te creas que... Bueno, sí, tiene un más 4 de estreza el pícaro. Me marcho. Sí, que es lo que... Lo intento con el pícaro, venga. Vamos a grabar. Pícaro. Vale, no, tengo un bastón. Pues eso. Y además la dificultad es 15. Vale, pues entonces voy a ponerle la guía. Entre 13 y 16. Este hombre no saques un 1, ¿no? 5. Madre mía. Qué justito. Qué maravilla ser pícaro. Uuuh. Y tú sacas la bolsa. Algo se clinka entre las cajas. A ver la bolsa. Sacos de huevo de araña. Sacos de huevo de araña. Algo o algunas cosas se retroceden dentro de él. Gracias. Gracias. Sabía que me lo ibas a enviar a mí. Estoy por lanzarlo. Esas son las ideas, sí. En el próximo combate se lo tiras a alguien a la cara. Tampoco tengo muy claro. Dale a examinar a ver qué dices. Tampoco tengo muy claro para qué vale. No, no dice absolutamente nada. Vale. Bueno. A lo mejor en algún momento vale para algo. Bueno, a lo mejor en algún momento te eclosiona y te salen bichitos por ahí. No, no, no. Con dos clérigos es un poco inútil, pero la guía mola. Es impepinable. Vale, llegamos a un abismito. Aquí va a ser difícil, ¿no? No hacer nada. Podemos saltar, ¿no? O está muy lejos. Hombre, por poder se puede, pero... No, o sea, yo sí, es muy recomendable. Hombre, viendo lo que se hizo el goblin cayendo de espaldas, pues... Bueno, pues damos la vuelta, no pasa nada. Espera, que a mí... Joder, que le estaba costando la cámara, por ver. Vale. Eso ha sido raro. ¿El qué? Pues básicamente, la tuya subió para que bajara el mío. Porque los dos no pueden. Y tú siempre tienes prioridad sobre los que nos están controlando, supongo. No, no, el mío es el que me acompañaba. ¿Por qué corazón sombrío se quedó sola? No tengo ni idea. Vamos, anda. Ah, se puede bajar por aquí. Vale, vamos a bajar por esta parte. Vamos a la parte de abajo del puente. Más que nada porque vi una vaina rota esa allí arriba. Este bosco está lleno de cadáveres, eh. Yo no sé qué pasa. Están todos vacíos, curiosamente. Dijo que no habíamos cogido al pícara todavía. Gracias, bolsillos, nos da bien a todos. ¿Quieres una cuchara de madera? No, gracias. ¿Me puedo prender fuego en esas enredaderas retorcidas? ¿Y por qué no ibas a poder? Quería ver si el ardiente, ¿verdad? ¿Y? No, no tengo claro, solo veo fuego. Y cenizas. Bueno, ¿ya? Sí. Ah, está debajo del puente. Aquí hay una vaina rota. No sé si habrá algo dentro de la vaina rota. ¿Ahora qué se puede cruzar? ¿No? Un flanerféreo de la mente. Si su ocupación se sobrevivió, no sabía dónde se vería. Belladonna. Le pedí a saltar por ahí. No sé si me parecía asequible por aquí. Hombre, desde luego parece que camino al otro lado. A ver, déjame probar. No hay espacio suficiente. No, no hay espacio suficiente en ningún lado. ¿Sabes lo que realmente me gusta sobre la puerta de la pared? Ni siquiera me ha dejado saltar aquí y qué graciosos. Ni siquiera me ha dejado saltar las piedras grandes. Muy bonito el sitio, pero no... No ha valido prácticamente nada. Y eso sí, por aquí sí que se puede ir. Habíamos ido a esa cueva. Ay, perdón, estaba mirando otra cosa. Yo no recuerdo si hubiéramos entrado aquí. Ah, no. Entrada a la cueva. Hay que entrar activamente. Huesos, digo huellos. Huesos, huellas. Guau. Aquí vengo a su lechuza, eh. ¿Quieres ir a por vengo a su lechuza? Si tengo que matarlo no me habla nada, la verdad. A lo mejor aquí es donde está la cría. Desvalida y sola, necesita compañía. Ven con mami. Hay un altar a algo. ¿Se lune? No, se lune. Por la media luna, la verdad que es el lune. Goblin destripado. Bien, tiene una piedra pesada. Joder, 51 de oro. Era rico el puto Goblin. ¿Qué si le das al tío? Se movió en ese momento. Vale, el oso lechuza es nivel 3. Oh, veo cosas brillantes ahí abajo. Hay un huevo de oso lechuza y hay un cachorro de oso lechuza. Y el oso lechuza es una preciosidad. Mira, mira qué carita. Mira qué carita. Son muy guapos. Está consternado. Vale, lo voy a grabar. Vamos a acercarnos. A ver si podemos hablar con él. No se nos da muy bien. Es una osa lechuza. Es una osa lechuza. Dios. Dios, gruñe como un alien. Supervivencia y alejarse. Interpretación. Sacar pecho y rugir. Vamos a tirar el trato con animales. A ver si tengo suerte. Joder, no puedes usar guillanina. Sí. Menuda mierda, ahí es Big 15, eh. Eh, uso guía. Ah, vale, es que a mí no me lo pone. Y de hecho voy a utilizar el punto de suerte. Vente. Lo hubiera sacado igual, eh. El mínimo fundón 11. El albeere es un buen ojo lechiza por un momento. Seguís a su mirada y ves a un albeere cubo. Si, el albeere se apuntaba y se sienta muy sencilla. Me envía su mirada y se suene. Seguís a su mirada. Eso me parece una idea maravillosa. ¿Es una osa lechuza? Protegiendo a su bebé lechuza, o sea... Y estoy agachada mientras la otra está detrás, pero yo de pie. Vale, hay que intentar llegar hasta ahí, ¿no? Había un ventanuco por aquí, no sé si podremos saltar desde aquí. Ah, sí. Ah, se puede bajar por aquí. Es una mierda porque me gusta la cría. Ya te digo si me gusta la cría, la quiero para mí. Ah, Saluna, no sé. Me parece a mí que era la diosa de la luna. Tan sencillo no podía ser ella. La guerra entre ese luna y Shard. Y nosotros con una clínica de Shard detrás. Mejor no la acerques mucho. Tú vuelo para atrás. Se complementan. Donde la otra y otra la persona está haciendo entre las luces. Cuidado. Ni pasa. ¡Oh! Pasa. Bueno, qué coño. Que yo tengo que tener una, ya. Ya. Si no, eso va a ser tu problema. Eso es tu problema. Vale, voy a cogerla. Mira, no puedes ir por detrás. Pergamino de total pesado. Esto también lo quiero. Uh, aquí hay un cofre dorado. Uh-huh. Me ha dado una dorada hostia. Eso por no dejarlo ir al pícaro. Es que no pone nada. Sello de Selune. A los herejes. Que le habrá la besar. Igual la mata directamente. Nada, no se puede tocar. Hay que venir con alguien de Selune. Supongo. ¿Y fuera por donde decías? Decía que aún podías ir por detrás y robarle a la cría. Bueno, grabé antes, así que voy a utilizar la poción de hablar con los animales. Y a ver si podemos salvar con la osa lechuza. Que es que la vi consternada. Vale, voy a ponerlo por lo último. Vale, lo debió de sumar a la que ya tengo y a saber dónde está. Ah, aquí está. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Usé abrir. ¿Eh? Usé abrir y le quité el sello. ¿Y eso cómo se hace? Con el conjuro de abrir. Ah, el conjuro de abrir. Vale, vale, vale. Si algo está en mi mente. No te cuento. No te cuento. No te cuento. No te cuento. Pensé que podría hablar con ella. ¿Qué coño? ¿Para qué? No me quiero pegar con el oso lechuza. Ah, estaba mirando qué había dentro. Ahora, me voy a tomar la poción que tengo ya antes de llegar ahí y voy a hacerlo antes de hablar con ella. Vale, ya podéis ir para allí si quieres. No, descarto que vuelva a cargar, pero... Ah, aquí está. A ver. Me encanta cómo se acerca. Y cómo se caga el mío. Qué maja. Me he equivocado de cueva, ya me voy. Pfff... Es un splinter. Pero tengo más peligrosos que tú, con peor. Pues... Pero no lo que te cuento. Solo hay dos posibilidades para persuadir para dejar que me amenace. ¿Qué tal? Eh. Bah, no lo veo. Era. Ya se ve ya. Pues la verdad es que no vale de mucho esto. ¿Se has inspirado? No, se he inspirado yo a todos, pero... Ven hasta aquí a ver si tú pasas la tirada de religión. No la paso a la tuya. No. Ah, joder, sí que dura la poción de esto, coño. ¿Cuánto? Hasta que descanses. ¿Dónde está la tirada? Para el otro lado. Tienes que saltar aquí. Veos el papel. Una pieza de oración. ¿Qué es el símbolo en esto? Y ya. Pensé que sabría algo más. ¿Y la génesis de el Unishar? Bueno, hay un libro que me acabo de quedar, ¿vale? Me parece que haya mucho más por aquí, la verdad. ¿Qué tal estaba el cofre por Z? Dio, un colgante verde. ¿Un guano? Que no provoca para la persona que lo lleve puesto y le quede menos del 50% de puntos de golpe. No provoca ataques de oportunidad. O sea, básicamente es para huir, como quien dice. Sí, ya veo. Bueno, no está del todo mal. Y un bonito ídolo de ese lunes, que se puede vender. 160 de oro. No está mal. Pues nada, no hay forma de... Supuestamente, me imagino que si robas el huevo y te cargas a la madre y te quedas con la cría, pues conseguirás cosas guays. Pero no me mola mucho la idea. Así que nos vemos, ¿no? Ya, ya voy. No, te preguntaba que qué querías hacer con la sal de chuza. Supuestamente tiene una... ¿No me la vamos a pegar? Tiene una lanza clavada, pero no me deja curarla. ¿Qué te dijo? Cuando le dije que tiene una lanza clavada y tal, me dijo... me las he visto en peores. Esto es una astilla. Coloca un poco de suerte un poco más adelante de esta muerta. ¡Oh, idiota! Vale, por aquí arriba tenemos una zona un poco todavía por descubrir. A lo mejor podemos cargarnos aquellas arañas de tu amiga la araña. Amiguísima. Aquí hay cubos de pescado. Voy a cogerlos. Yo cogí panal. Más pescado. Una caña de pescar. ¿Puedes pescar en este juego? No creo. ¿Y el arbusto? No, no lo coge este. No coge esto. Lo coge esto. Lo coge lo tanto. Estaba vida por aquí. Bueno, como siempre toda esta mierda la voy a enviar al campamento. Al campamento. Ah, un tomate podrido. Vale, guay. ¡Qué rico! Toma. Al campamento. Y ya. Creo que no tengo más. Ah, bueno, tengo aquí dos bocaditos de pícaro. Zeta de huevo de dragón. Los bocaditos de pícaro también los puedes usar. Sí, para craftear. En la alquimia. Ya me imagino, pero supongo que utilizará todo de ahí si lo tienes en el campamento. Vale. ¿Algo más por aquí? No aparece, ¿no? ¿Alguien está esperando por ti en Bólder's Gate? ¿Un hermoso, tal vez? No. ¿Una en particular? La ciudad es una verdadera... Me pone de los nervios cuando estos se ponen a hablar. Vale, ¿por aquí se podrá ir? Parece ser que sí. Vale, estamos al otro lado otra vez. Teóricamente tenemos que venir aquí a por el druida, pero... ¿Qué? ¡Meh! ¡Mierda en la mierda de grass esa! Llave del cobrador o del peaje. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Sí? A ver, espera de grabar. ¡Ay! Perdón. ¿La clave? ¿Qué es lo que se abre? ¿Hablamos con esta? Venga. Parece que es un buen momento de hablar. Ya te escucho. ¡Uf! ¡Está... Ardiendo! Es un poco Natsu. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me encantan las caras del fulano. ¡No me encantan las caras del fulano! ¡No me encantan las caras del fulano! ¡Tierra no! ¡Ah! Ya, eso es la historia. Y te voy a decir. Pero la verdad es que no deberíamos estar aquí por mucho tiempo. ¿Ves? Estos paladinos de... Una gran calor que rueda a través de ti. Su calor, fuego como las hielas. Entonces estás perdida en visiones de armes demoníacos. Cuando te pierdes a través de un ambiente de fuego... ... y la guerra de la sangre. Viste de arriba cuando el mortalloid pasó a través de Avernus. Esta mujer estaba en la línea... ¡¿Qué fue eso?! ¡Fue eso! Las montañas alrededor como los ojos pueden ver. Eso se explica la vozadas. ¡From esa cinta le hitting, me hiciste ir. Te hiciste algunas maracas y puse de que se encuentre. Ahora es para que este conocimiento. Luzado en ese punto donde se me pidieron. Apoyos malvados ¿Qué pasa? Me jugué hasta que podía salir de ahí. Me llevó 10 años para escapar, pero ahora estoy libre. El tutorial envió a Goona a Goona para que me descarga. Pero crez en mí, cuando te digo, no voy. El último choc en la pinta, que me estaba enferma, es cerca. Un grupo de chocos, que se poseen como paladinos de llor. ¿Quieres ayudarte a ellos descargar? No te preocupes, voy a dejar la carga. Puedo usar tu ayuda. Hay muchos de ellos, y solo uno de mí. Después de eso, podemos unirnos, tomar a Faerun por los cabellos cortos. Vamos al lío... Me gusta más lo de tener una guerrera que un pícaro en el grupo, ahora mismo. O incluso tú te quedas el pícaro... Vale, pues vamos a hacerlo así. Tú te quedas el pícaro, largas a la clérigo... Es que llevar a los clérigos es un poco ridículo también, ¿no? Pues venga. ¡Sí! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No sé si es malvada esta tía, pero me cae bien. Y le voy a robar la manchila. ¡Hala! ¡Aceite antimagos! ¿De dónde coño? ¡Ah! Se quedaron aquí en mitad del camino estos. ¿Veneno draw? Vale. Bueno. Vuelvo para atrás. Aquí hay una pila de huesos. Con una vela. Es un poco raro. Bueno, que conste que a mí hacer un descanso largo no me vendría mal. Ah, estáis hablando. Nos lo estoy mandando al campamento. Es que vamos al campamento. No hay otra forma de hacerlo. Puede que nos veamos en el campamento. Sí, sí. Seguro que no tienes otra cosa que hacer. En fin. Campamento, ¿no? Pues dale. Bueno, está la acción obligada de todos los campamentos. ¡Rasca! ¡Ay, que puedo hablar con él! ¡Oh! Master. Friend. He quedado con él hasta... hasta que sabía que él era. Nunca lo olvidaré. Pero estoy feliz de haber conocido a ti. ¿Quién es un buen perro? ¿Quién es un buen perro? No hubo mucho diálogo, ¿no? En su segundo multijugador... Para ti. Ya está sacrificando al perro. Lo merece. ¿Soldier? Es un buen perro. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, tengo que subirla a nivel. ¡Ah, es bárbaro! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! Subclase. Solo hay una... Ah, no. Hay tres. Corazón salvaje. Vale. Vale. Acción es... Frenesy. Vale. Este es básicamente el de furia y el de magia salvaje. Provoco un efecto mágico aleatorio. Ah, maravilloso. Otro. Esto es una maravilla... Me voy a quedar con la furia. Siempre es útil la furia, ¿no? ¿Qué fuerza tiene? No me fijé. 17. Entonces está claro que lo pasará dote. Fuerza y constitución. ¡Uh! Más vida. Qué bien. La inteligencia no le hace falta. Está sobrevalorada la inteligencia. Vale. Salimos de acá en un momento. Nada, pues ya descansamos, ¿no? Ya te digo, me queda un conjuro en nivel 2, nada más. Pues venga. Vale. Uy. ¿Qué coño pasa? ¿Quién coño eres tú? Eres tú del futuro. ¡Ah! 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 Advocatus Diaboli, la vaina de Avernus. La que tenemos valdureño, ¿no? El fuego de la primavera. Tú eres la blade de fronteiras, corriendo a través de las costas de Avernus. Justo en frente, una figura diabolica, red skin, single curled horde, blaza con flame, bloodied greataxe, held high. Él busca la fiend, ignitido con rancor. Ella es un guerrero inferno, un peligro a la vida. El malo incarnado. Tus enemigos son un enemigo. Un soldado en la armada de la armada de Zariel. O sea, me corto ella, o ella muestra la costa de azúcar. Yo intento decirte, que no soy lo que crees que yo soy. Yo... Otra visión. La blade de Karlax, cortando a través de la armada de Zariel, a través de las manos de Zariel. Seguiendo a escape. El hombre llena con desesperación de Karlax. Ella es una víctima de la guerra de la sangre, no un agente de ello. ¿Puedes decirle a mi...? No. No. No seré tragado. El típico paradín obcecado, ¿no? Yo puedo ser un soldado efectivo, pero nunca quería servir a Zariel. Llegué fuera de ella la primera oportunidad que obtuve. Y aún así te sirviste. ¡No! Los demonios no pueden ser confiados. La percepción fallida. Creo que lo da la buena idea es vermelita. Pero el señor Sueli se llama porque sucede, ¿Cual de los dos? No, no. No, no. ¿Puedes escuchar a Senz? Joder, a todo el mundo le agrada. Tienes que terminar malo, para ambos de nosotros. Sabes, monstruos, ¿verdad? Es mejor que cualquier persona. Vea en mis ojos. ¿No ves que no soy lo que piensas? ¡Dios! ¡Dios! Eres realmente no demonio, ¿verdad? Yo... He sido decepcionado. ¡Por fin! ¡Gracias a los dios! Pensaba que iba a tener que tomar tu cabeza. Estabas morir en el intento. Pero... ...hay bastantes peligrosas para... No importa la verdad. Te haré una mejor. ¡Alios! Estamos buscando salir a estos... ...parasites, por bien. Y arruinar unos días de los malditos mientras estamos allí. Parece como tu tipo de aventura. No he creado ni tentacos aún, gracias, Baldrín. Pero la suerte no estará en nuestro lado siempre. Sí. Tienes mi arma. Tu líder, por supuesto. Dos por uno. Tuvimos ahí. Ya te digo. ¿Qué quieres? ¿Un pícaro o un paladín? Ya te lo elegí, prefiero el pícaro, pero vamos, llevamos lo que tú quieras. No, no, no. ¡Ey! 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 ¡Yujú! ¡Que me va a poner a llorar! Ya te digo la puto peor que hay. ¿Cómo esta quiere hablar? Tal vez más tarde. Vale, no quiere hablar conmigo. ¡Echala conmigo! Aunque creo que es demasiada mujer para mí. Es un pequeño movimiento para cazar a nuevo Carlac. Es decir, nos diría que haces mucha rida. Tal vez más. Ahora en vez de una liabilidad tengo un amigo. O... ...trabé un s rápido en cualquier modo. Creo que socialmente esta mujer es un poco patosa. Hmm. ¿Es aquí que conoce más gente? No, tenemos más amiguitos. También quiero hablar, Will. Has visto un pantomime, lo siento por decir. Y... he jugado mi parte todo demasiado mal. Más bien esto, ¿no? ¡Madre mía! No puedo decir lo mismo sobre mí. Bueno, el café para antes irse a la cama está bien, sí. Tomas el café. Espera, hay más salchichas. Ya sé quién va a tener gota de aquí a un mes. Que te dejo hacer los descansos a ti. Parecemos cadáveres durmiendo. Bueno, salimos. Bueno, voy a ir, sí. Voy a darle ahí. Vale. ¿Estás por aquí? Sí. No estaba aquí porque la mía se quedaba atascada. Sí, no, la mía viene de ahí abajo también, ¿eh? No sé por qué. En fin. Ahora que lo pienso. No le mire el equipo a ella. Tiene algo de interés, ¿no? Vale, esto es lo típico de poner por aquí ya. Realmente, es que bien. Vale, ¿qué lleva? Ah, había un arma, dos manos, ¿no? No habían hecho dos manos, que le habíamos quitado un ogro. Creo que la vendí. No. Ah, no, tengo... No, tengo una espada, una mano... Sí, la otra igual ya se vendió. ¿Puedo vender las armas verdes? Buena suerte. Bueno, a lo mejor la vendí yo, ¿eh? Vete tú a ver. Acaba el arma de calidad excepcional. Sí, es que tenía los planos de Highcliff y no lo había leído. Ah, bien. Lo acabo de ver ahora. Bueno, no hay ningún arma en todas esas dos manos que mole por ahí, ¿no? A ver, espera. He ordenado por tipos y eso. Ya está, por tipos. Vale. Nada, yo tengo una lanza a una mano. Y ya, no tengo nada más. Tengo un espado de 1 a 11. Dos dados de 6, más uno. Bueno, en mi caso, menos uno. Un dado de 12, más dos. Que sí que prefiero los dos dados de 6. Bueno, te lo paso. Pásamelo si por si. A ver si es competente. Es que gana uno al daño mínimo, entonces. Es una gilipollez, pero... De 5 a 16, de 6 a 16, pues me gusta más. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos. Por aquí arriba. Aquí es donde estaban las llenas, creo. Ah, bueno. Hay que ir a hacer la quest de esta. Que es por aquí. Podemos hacerla. Ahora. ¿Qué hay? Que hay... Mucho muerto, eh. Caja torácica. Pila de huesos. Sandalias alegres. Hay sandalias alegres. Guía del viajero de la costa de la espada. Volumen 8. La ciudad exterior. Uh, flecha de hielo. Un desgraciado. Me echo, si voy a salvar. No, yo no, ya no. No necesito ninguna atención, en este momento. Yo he activado. Llevo una ballesta con el mío. Con tu personaje. Y ella también lleva una ballesta. Bueno, pues, toma. Una flecha. Pero... Tienen que ser virotes Ah, vale Supongo, vamos No lo sé, pone algo Ah, bien, pone No hay arma equipada a distancia Entonces, pues no sé Tenía ya antes una Que bien, hay un pie amputado aquí ¿Qué? Hay un pie amputado Bien, guay Allí adentro hay alguien Una comerciante, en teoría Pero Entre refugiados muertos No sé si me da mala espina Uh, barra de po Perdón ¿Quieres apuñalar? Ahora puedes Puña Te he pillado ¡Joder! ¡Joder! Dios te ha vuelto por nosotros ¿No, débil? ¡Anders! ¡El hueso se ha vuelto! Eh, adiós Adiós Salvo aquí Supuestamente es una comerciante Esa No hay nadie de casa No va a creerlo Pero con ella La tía es bárbara hablando así No, hubo mucha conversación la verdad Oh, una flauta Uh, cuatro melones Ok, una maza Dos manos Vale Voy a grabar Una que? Mazas dos manos Voy a grabar Porque es más que posible Que cuando obramos esta pierna Pierna, joder Esta puerta Haya gresca A lo mejor te puede venir bien Ocultar al roque por algún lado Eso No lo sé Es una suposición mía Uh, provisiones Malditos tomates podridos A ver ¿Qué es eso? No puedo usarla ¿Qué es? Un hermano Ah, no, cimitarra No, no se puede usar cimitarra Qué puta madre Es la que ya tenía yo Antes que yo la había visto No Que le intenté poner y no pude Bueno Yo la voy a abrir Y a ver qué sale de aquí Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué llevas de armadura? ¿Con quién? Con alguien Tengo una armadura colchada De once Este lleva catorce Y ella lleva A tonto de bárbaro No le da Armadura Llevo once ya ¿Hm? Yo llevo una de once ya Pues a ver si la sabe usar la otra Esta Toma Qué horror Ha aparecido toda la pinta de bárbaro hoy Pues es que no la enseñe y ya está, ¿no? No se puede quitar O solo se puede quitar el casco Sí, solo se puede quitar el casco, creo De la zona no se puede Bueno, es que si no también irían bolas Bueno Lista Ah, pillo esto ¿Por qué puede llevar menos peso ella? ¿Con cuatro más de fuerza? ¿Con tres más de fuerza? ¿Qué coño fue eso? La tía muriéndose Ah, en fin, viebre Quiero vivir más Interesante Por favor No más Dejadnos en paz Y te dejaremos Dejadnos Sí Y además tengo cuatro en perspicacia Soy mi perspicacio Joder, no me dejas tener el bonificador Ya lo puse yo Ah, vale 22 Vas a quemar la ropa Vale, creo que ya entró en furia Ya sola Dios Ah, que me cerraron la puerta en la cara Esto es muy raro Puedes apuñalar a esta si quieres ¿Estás fuera de combate? No sé Pero no le llego Salta Con tu poderoso salto No llega Ah Sí que está en stilt Es la tuya Que no está metida en combate Porque no la ve en la foto No, la tuya no está metida en combate Ojo Este no sabe hacer nada Sí, pégalo en tiro No puedo Curioso Ah, porque te pusiste en stilt Creo Al estar en combate Meterte y salir Cuesta Tienes ataque frenáticos No se mete el solibundo También puedes llevar a cabo Un ataque Bueno Voy a abrir aquí A ver que hay Ahí ¿No te lo quitaste? Diez Diez Vale Catorce Linaje del laberno Castigo grasador Madre de dios el daño Mira Y te una barbaridad De 8 a 28 Y lo quemas La aceleración Cortas Tiro perforante Bueno Voy a lo simple Joder Ha sacado una pifia Es Es de puto chiste Ja No Sí, sí Es verdad Curioso Y ahora te voy a porrear Y lo he dejado mareado Y me voy Y ahora toca a ti Yusha En serio Qué cabrón Ah Va a salir por arriba Para que Pero no estaba mareada Puta Pero Yo te juro que no entiendo esto Hola 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 Joder En serio En serio Pero es de vida Le quedan Hiciste correr Vale Ya te le queda vida Vale Yo ya acabé Hay que ir a por el capullo de arriba El capullo de arriba Es de nivel 5 Es una espada Es una espada de tier Mejor deberíamos habernos traído el otro paladín ¿Qué? A lo mejor podríamos habernos traído el otro paladín ¿En vez de quién? ¿En vez de quién? En vez de cualquiera Más que nada para el que hablara con estos A lo mejor os convencía que le hacía falta luchar o algo No sé ¿Qué pasa? No puedo hacer nada porque no lo veo Ya bueno Es que está en un sitio que Madre mía Te van a pegar un flechazo Bueno Lo van a intentar No, no Ya no puedo Ah, vale Ah, bueno O hago el movimiento Sí, sí, sí Al darle a correr Ya no se puede Pues mira Con eso se quedas Pero le dieron Eso es un poco imposible Si no lo estás viendo Es el primero de magia En Dungeons & Dragons Para poder hacer un conjuro Alguien tienes que verlo Curioso Ese era el rollo De que no me dejaban Pegarle con el otro Pero Pues nada Sí Esto es lo malo De haber subido Joder Con el pulano No, eso es un paladín Ah, ya no puedo tirarlo Tú puedes tirarlo Puedo hacerlo, sí Pero Ahora puedes alargarte Sin generar Ataque de oportunidad ¿Cómo voy a alargar Si ya no puedo hacer nada más? Movimiento Tú dices tu movimiento Tengo que volver a bajar Y después no puedo hacer nada Bueno Mira la vida que le queda Tú misma Te lo decía por eso Más que nada Joder Tengo que sacar un puto 16 Madre de Dios Venga Venga Mucho mejor, si. ¿Cuál de las dos? Eso es lo que ella no quiere. No puede. ¡No puede! ¡No podía incluso ponerle un dedo! No entiendo muy bien lo que ha pasado. Pues... Le está pegando todo. Pues muy bien. Le quedan cinco saltos. No sé por qué no me hace puto caso el mío tampoco. Lo está siguiendo todo el rato. Joder, por fin me dejan controlarlo. Eso no tiene puto sentido. Lo que acaba de pasar. ¿Se puso a seguirla? Yo tomo por culo. Ya, controlate, joder. Idiolerdos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Qué por favor! Tengo un poco de cabreón. Ah, es el Capi. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿qué hay por ahí? Aparte de la cena, porque he visto lo visto. Un montón de cajas. Más salamis. Veneno, veneno y toxina. Ah, y otra pasión de hablar con los animales, wey. ¿Lingote de plata? No hubiesen otra salamis A cada uno se le da bien lo que se le da bien Y en zocos elficos Bien Probado ¿Por qué siempre me coges las llaves De los bolsillos Uy, espera Sí, vete tú Y seguramente ya más Veo otra más mínimo Veo tres más Estoy en ello Hay trampas Estoy en ello. Esa está desarmada. La primera. No hace falta desarmarlas. ¡Eh! Encontré una. Y otra más. Uy, ¿qué es eso? Boca de madriguera. Estoy mucho más grande. ¿De la boca de la madriguera? No. Ahí está. Boca de madriguera. No hace nada. Soy demasiado grande. Ah. Ah, espera. Ah, yo tengo algo para eso. Ah, no, que no lo cogí. Mierda. ¿Tienes el casco? ¿No tienes ahí? El botón. Disfraz. Sí, sí, pero... No sé si vale con esto. ¿Y qué decías entonces? El conjuro de empequeñecer. Ah. No sé si te empequeñece tanto como... Más que un halfling, ¿eh? O un gnomo. ¿A quién le toca? A ver. Uh, sandales son ingres. Soy demasiado grande. Todo es demasiado grande, entonces. Bueno, es que es una madriguera. Debe ser para hacer rata o algo así. Más lingotes No te consume, ¿no? Las herramientas Ya lo tengo de nuevo Ha fallado la percepción ella Y yo también Debe ser por estas trampas Joder, sacaste un 20 Un 32 sacaste Y la dificultad cera Está acercando toda la puerta Ah, está abierto la puerta, vale ¿Te puedes creer si me había ocurrido abrir la puerta? Uh, fallaste Sí, es que sacó un 1 O sea, aún con el 1 Con todos los mases que tiene la desarmaría Pero ya sabemos lo que es aquí Volvió a fallar la percepción Y ella también Vale, encontré otra La de la esquina no la he podido ver Que ya sé que está ahí, pero no la he podido ver Vale Tú sí que no fallas Sí, hola y adiós Porque ya nos vamos a ir Buenas noches a Wiki Pero gracias por pasarte A ver cómo encontramos trampas Hoy hemos descubierto cómo funciona La furia de esta mujer Y cómo para hacerle lo mismo a Oli Hemos tenido una pelea Seguía con furia y se puso a corretear por ahí Quemándolo todo Una puta locura En fin Habrá que guardar Sí, está abriendo cosas Ya, podemos pasar la vida abriendo cosas aquí Nadie es más rápido que tú, ¿no? Tengo una ligera sospecha ¿De? De que aquí hay una puerta Ligerísima sospecha A ver, voy a acercarme Ah, pero no, 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 no Espera Clic Ahí está Ey, ¿por qué? Qué bien Ya abrió, ¿no? ¿Qué, hay que dejarlos ahí? No sé Sí Espera Yo me quedo sentado Yo me quedo sentado O no, espera No, mejor que se siente ella Eh, yo Deja, ya lo siento yo Siento yo los dos míos No, ya lo intentaba Era miniatura Es que los míos pesan más Eh, hay una placa de mármol ahí Muy bonita Lo veo Preciosa Menos mal que tenemos pícaro Ya tenés que ver el pícaro Era muy importante Me sacaste un 5 en la tirada Más 8, más 4 Y en la siguiente Ah, ya lo último, bro Si, ¿no? Sí Dios, un 31 Bueno Cofre dorado ya Espera No me ha sido de los cofres estos Las de la par al otro lado, ¿fue? No tiene nada No pone que tenga nada Un língate de plata y 96 de oro Pues Vaya puñetera mierda de cofres Hay más oro por ahí Mira Sí, no Hay cofre Y hay otro cofre de madera Y hay algo Dos de oro Y hay alguna gilipollez por ahí Sí, aquí hay oro Oro Es una gilipollez Hay un cofre de madera ahí Otro arcón de madera Bah Bueno, en fin Lo grabo Y ya mañana Si eso ya Seguimos un ratito más El martes Eso sí Cambiamos de tercio Que vamos a probar Fort Solis Un nuevo juego de ciencia ficción Misterio Que no lo hemos jugado mucho Pero la verdad es que Parece lentito Pero tiene bastante buena pinta A menos en cuanto a historia Y demás Pero bueno Eso ya será Sí, Fort Solis Pues búscalo No es tipo de C-Space Para nada Pero sí es Esto es de ciencia ficción Lenta Porque parece que va a ser lento Pero es misterioso Es una base en Marte Misterioso Pero bueno Eso ya será el martes Mañana seguimos un recito Con Valdos Grades Así que como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Y hasta mañana Chao Chao